Para encontrar el camino Para que pueda llegar A descubrir mis dominios Es necesario cambiar Voy a emprestarme al astillo Para dejarlo pasar Por el canal del olvido Y que no vuelva jamás Todavía tengo el sol de cada día Todavía tengo ganas de luchar Puedo ver que en Dios hay vida y armonía Todavía tengo para regalar una canción de amor Ser feliz ayuda a despertar de la monotonía Encender la luz de las estrellas en la oscuridad Que la historia vuelva a comenzar Aunque haya despedida Y entender que con el alma abierta todo vale más Con la verdad en mis manos Es imposible fallar Podré decir a los gritos Que lo importante es la paz Todavía tengo el sol de cada día Todavía tengo ganas de luchar Puedo ver que en Dios hay vida y armonía Todavía tengo para regalar una canción de amor Ser feliz ayuda a despertar de la monotonía Ser feliz ayuda a despertar de la monotonía No… No, no… Ja. Ja Ja, ja Eh je Que la historia vuelva a comenzar Aunque haya despedida Eh je Ja 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 Y entenderte que con el alma abierta todo vale más Con la verdad en mis manos Es imposible fallar Podré decir a los gritos Que lo importante es amar Ser feliz ayuda a despertarme en la monotonía Entender la luz de las estrellas de la luz